Disfruta el vídeo, en los próximos minutos podrás ver cosas como estas. ¿Veis que? Es que han matado a sombras, tío. Han matado literalmente a sombras. Iba a curarlo, tío, por cojones. Y el tío se estaba metiendo en el fuego, tío. Es que, es que gilipollas, tío. ¿Qué hago yo con este tipo de gente? Pisa. Al final, mira, han puesto el eso para mí, en vez de parar tanque. ¿Tú te has dado cuenta cómo es la situación? Y va a curarlo, tío. Por cojones. Y el tío se estaba metiendo en el fuego, tío. ¿Qué hago yo con este tipo de gente? Al final, mira, han puesto el eso para mí. ¿Tú te has dado cuenta cómo es la situación? Y va a curarlo. Joder, tío, de verdad. Todos los disparos van para mí y no van para mi equipo, tío. Uff. ¿Por qué no me dejan recuperar energía, tío? ¿Dónde hay aquí mierda de...? Ah, mira, ya, de verdad. De verdad, no me acordé de abatir. Joder, tío. ¿De verdad? Tampoco ti no tengo, tío. Estoy hoy fatal, ¿eh? ¡Ay, mamá! Mierda, tío. El puto francotirador nos tiene frito, tío. Es que el francotirador, tú darte cuenta. Mira, voy a intentarlo, ¿vale? El francotirador es una mierda. Pero es que a mí me han dejado como una mierda ahora. Ahora a los cinco segundos, plazo. Todavía no se ha arreglado esto, ¿ves? Todavía no han arreglado esta mierda, tío. Mi mierda es que el francotirador, tío. Joder, tío. El francotirador se había ocultado todavía más de mí, tío. Se había ocultado otra vez. Hijo de la grandísima, tío. Qué buenos ocultándose, tío. Es un campero total, tío. Es un campero total, tío. Ahora vos segundo, tío. Es que esto es un cachondeo, tío. Lo del vos segundo te corta un montón la jugada, tío. ¿Qué es esa melodía? ¿Qué es esa melodía? No, 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 no. Normalmente de una situación así antes hubiese escapado, pero ahora me han matado, tío. Se han cargado sombra completamente, tío. Aunque la intente jugar cuesta la misma vida. Y eso que yo soy de los que juega bien, tío. Mira, ¿ves? Dos segundos ahí quieto como la una, tío. Es que no tiene lógica ninguna, tío. Cuidado que están entrando por la derecha. Por la puerta chica de abajo, antes de la cuesta. Otra vez. Dos segundos. Venga. ¿A dónde va el robot? Recuperadlo. Lo roban el robot. ¿A mí son? Un momento. Tiempo extra. Último intento. Parate el robot. ¡No se me escapa, Tami! ¡Víctor! GG. GG. WP. GG. Fíjate tú que me mataban entre dos, tío. Te te ha expulsado el chat de vos. Si el problema persiste, comprueba tu dispositivo de audio y tu configuración de red. Esto no me había ocurrido en la puta vida, tío. Esto no me había ocurrido en la puta vida, tío. Porque no es una expulsión porque me hayan baneado ni nada de eso. Sino que no me dejan. Que no puedo hablar. Ya me han metido en una partida para perder y esto que no he hecho nada para que me ocurra esto. Pero bueno, es bastante injusto. Pero bueno, es bastante injusto. Ya he vuelto. Reclamando el objetivo. Ayúdame. ¡Eremigo por aquí! ¡Hasta luego! ¡Acriar más barro! ¡Oh, qué asustado! Aunque esté nerfeado tela, sigo siendo bueno con... ¡Víctor! Bien. GG, Warplay. GG, WP. Intento no ver eso más, pero es que acabo de entrar, ¿vale? GGWP. ¡Ya en rato! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡La muerte arde! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yerja GG 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 WP GG Me ha costado un huevo Imaginar a esta gente Llevar a esta gente adelante Es horroroso Es horrible, ha sido una sensación horrible De equipo Es que ha sido una sensación horrible Dejaban a este tío todo el tiempo libre Este tío para ellos no existía Un Yanra, cuidado con un Yanra Que un Yanra no exista para ellos Es que tócate los cojones Que es demasiado tío Es que esto es un exceso de lo que yo quiero hacer Vale Os explico por lo que estoy haciendo Vale Esos 5000 de sanación vale 3000 y pico cerca de 4000 de daño Vale No tiene nada que ver 1000 y pico más de curación que de los otros Y porque no tenía más cojones Vale Porque me podía haber centrado más en curar si no me hubiesen atacado tanto Aparte veía que las bolas se escapaban tío Constantemente Entonces he tenido que actuar entre medio Y me he tenido que hacer el pino puente Para poder llevar el carro casi casi hasta el tope Pero es que resulta que nuestro Nuestro tanque Nuestro tanque era malo de cojones Lo único que sabía poner Era el escudo Entonces hemos estado tan presionado Porque nuestro tanque era malísimo tío Aquí el tanque se notaba que era muy malo Además tu darte cuenta que se largó para arriba Sin ni siquiera decir Bueno vente conmigo No, no, es novato total tío Yo no sé ni siquiera como esos 16 pisas No tengo ni puta idea tío Porque no creo que sea una cuenta muy No lo creo Nadie me ayuda tío De verdad Esto es patético tío Pero esto que es tío Todos los equipos que me toca son iguales tío Que vale que me haya equivocado Pero me he equivocado porque quería matar al Al francotirador tío 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 No tiene mandanga que se haya puesto la huida Nooo, gilipollas Literalmente gilipollas Joder, tío, todo el mundo me dispara Es que está todo mi puto equipo ahí quieto, tío No intentan entrar, tío Son malísimo, pisa Y mira por donde se mete, tío Sabiendo que el enemigo está ahí Pero es que tengo la Junker Queen detrás Y no me sirve de nada, tío No dispara, no hace nada Es que es un desmadre, tío No puede hacer nada, tío Es un desmadre No puede trolear nada Es que son malísimos, tío Cassidy Bueno, si es que no tienen pop ¿Para qué cojones voy a hablar, tío? Nuestro punto Al ataque Y este y esto Y esto que nos ha tocado, novato total Tío 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 joder tío de verdad todos los disparos van para mí no van para mi equipo tío es muy duro tío todos los disparos van para mí no dispara está uno delante que está mucho más cerca y le dispara y me dispara a mí tío pasan un kilo de disparar los otros que yo yo alucino tío y mi equipo no hace nada por arreglar esto tío y y y y Perdona que el 12 os haya dejado un poquito abandonado, pero el 12 os haya dejado un poco de descanso para que el 12 os haya dejado un poco de descanso. y si no nos ha sido y si eso que la partida 6 y que es distinto ha sido muy mala experiencia con este equipo también